Aún con el aceite apropiado y el mejor sistema de filtración, puede haber problemas. Ocasionalmente inspeccione los filtros para detectar el comienzo de graves problemas del motor como parte de su práctica de mantenimiento. Con un filtro de cartucho, el análisis es fácil. Simplemente saque el filtro y examínelo. Sin embargo, los filtros de rosca necesitan una inspección más detallada. A menudo, un filtro de rosca deformado debido a la sobrepresión es la única indicación para el propietario de que existe un problema en el sistema de lubricación. Los filtros deformados son el resultado directo de una presión de lubricación excesiva del sistema, la cual es causada por una válvula de regulación de presión trabada o averiada en el conjunto de la bomba de aceite. El problema no debe atribuirse al filtro. Las juntas se desplazan de los filtros debido al exceso de presión en el sistema de lubricación, con presión insuficiente en la junta o una combinación de ambos. Por lo general, si la junta está instalada correctamente, el filtro se deformará antes del desplazamiento que la junta. La inspección del elemento interior puede detectar otros problemas existentes en el sistema de lubricación. Si el medio filtrante está cubierto por una capa gruesa, pero poco compacta de sedimentos, es indicación de una cantidad excesiva de hollín de combustible. Esto puede ser el síntoma de varios problemas diferentes. Un mecánico que conoce el vehículo puede eliminar fácilmente muchos de ellos. La fuga de fluido refrigerante o la penetración de humedad producirá ondulación en los pliegues en el medio filtrante y deterioro en la envoltura. También puede producir la acumulación de un sedimento pegajoso, brilloso y compacto en el medio filtrante. Una envoltura exterior deteriorada es otra señal de humedad. Ciertos aditivos de aceite atrapan agua y producen una capa gelatinosa sobre el medio filtrante. Puede parecer limpio, pero al probarlo mostrará una restricción incrementada de pasos si aún hay humedad presente. Cualquier residuo de desgaste en el medio filtrante es indicación de un problema. Un análisis de aceite puede detectar posibles problemas antes de que se produzcan daños catastróficos. Los técnicos de laboratorio pueden detectar cambios en la viscosidad del lubricante, ya sea que el combustible lo haya diluido o que la contaminación lo haya espesado. También se puede evaluar el aditivo neutralizante de ácido para verificar que aún protege contra la corrosión. Las pruebas de temperatura de inición de vapores pueden indicar alto nivel de dilución del combustible. Una medición de las partículas insolubles determinará el nivel del contaminante. Y la prueba final para determinar el contenido metálico es valiosísima para determinar los lugares críticos del desgaste del motor. Se debe recordar que si bien se han realizado muchas mejoras en la calidad y aditivos del aceite, el aceite lubricante tiene una vida útil limitada. Los filtros también tienen una vida útil limitada. Si se opera más allá de su capacidad, ya no pueden brindar protección a un motor. Lo ideal es establecer intervalos de cambio de aceite y de filtro para equilibrar la economía operativa con el máximo de protección. Se deben considerar muchos factores para determinar un programa de mantenimiento preventivo adecuado. El fabricante del motor tiene disponibles tablas y pautas que muestran los intervalos de cambio recomendados. Siempre siga las recomendaciones y antes de alargar los intervalos de cambio, consúltelo con sus proveedores de motores y aceite. La condición de las partes del motor indicará si se está utilizando un programa adecuado. Al examinar las paredes de los cilindros, pistón, cojinetes y otras superficies de sellado, un gerente de flota puede determinar si el programa de mantenimiento preventivo necesita atención. Las fallas del motor relacionadas con el aceite generalmente corresponden a dos categorías. Las fallas inmediatas están vinculadas a problemas obvios, como la falta de aceite, alta concentración de contaminantes o avería mecánica. Es más fácil identificar la causa de fallas graduales. Se caracterizan por el desgaste acelerado o la corrosión derivada de la contaminación, agotamiento de aditivos, aceite de densidad o clasificación incorrecta o cualquier combinación de estas causas. Se pueden evitar averías serias si se aplican algunas técnicas básicas de identificación y corrección de problemas y si se siguen los programas de mantenimiento.